Perdón, yo quisiera compartirles que yo voy a tener la gran responsabilidad y honor también de estar en la Comisión de Desarrollo Rural. Para mí era importante estar aquí y compartirles que es mi deseo y planteamiento que podamos verdaderamente hacer equipo, que podamos hacer un trabajo conjunto para que empujemos las reformas que justo van a darle viabilidad, sustento y posibilidad de mayor progreso a las comunidades rurales, a las zonas indígenas de nuestro país. Es mucho lo que tenemos que hacer. Planteo dos aspectos en principio. Primero, todos sabemos que los ejidos en México han sufrido una serie de cambios y alteraciones a partir, sí de la dinámica económica de nuestro país, pero también de la realidad misma, del día a día de las familias. Y hay ejidos, planteo un específico, por ejemplo, en mi estado Colima, en la zona de Manzanillo, los ejidos, ya muchos se están convirtiendo en traspatios o zonas también de almacenaje del puerto. Pero sin dejar de ser ejidos. Entonces, eso le da una dinámica compleja a nuestros ejidatarios y si no propiciamos legislación que les dé mejores condiciones de desarrollo, de compra-venta y de certeza jurídica en sus transacciones, pues ellos se van a quedar a la deriva. Muchas veces, pues sí, hacen un acuerdo económico por tener un ingreso, pero no pensando en el mediano o largo plazo y la estabilidad de su familia, y en convertir ese patrimonio, ese tesoro que tienen, que es la tierra en México, la parcela ejidal, cómo convertirlo en un verdadero sustento para sus familias en el mediano o largo plazo. Creo que son temas que tenemos que valorar. El otro es la tenencia de la tierra de las mujeres. Hay muchos pendientes también para garantizarles a las mujeres que tengan la titularidad sobre la tierra que poseen. Muchas de ellas trabajan la tierra porque sus maridos emigraron, fallecieron, se fueron, etc. Tienen la responsabilidad de ellas de trabajar la tierra. Hay zonas como en Zacatecas, en Michoacán, que se había dicho históricamente que se está feminizando el campo porque ellas son las que tienen la tarea, pero como no tienen el título a su nombre, entonces no son sujetas de crédito, ni de apoyos, ni de programas. Son solo dos aspectos que ojalá podamos trabajar de manera coordinada. Gracias, presidente. Te felicito mucho por esta responsabilidad a mis compañeros, compañeras, senadores y también puesta para que hagamos equipo. Gracias.